Vuela verde luz, que sale de tus ojos esa luz que alumbra la distancia entre tú y yo Lo fuimos dejando y se apagó, la llama no quedó encendida pero sigo mi camino Todo lo que éramos y lo que somos me estoy volviendo loco, es un caso Noche de insonio mientras me taladro el cuarto, el quinto o el sexto Ya ni me acuerdo con los ojos como platos, sudando como un cerdo Cuento con una mano los que quedan y me sobran dedos, estamos todos de acuerdo Chica, no queda nada, tirando la mierda por la ventana solo veo malas caras Ahora que pasa si llego el día en el que nada, ya me importa todo como antes que esperabas Tiro cuesta abajo y cuesta arriba, las veces que me pidas, las veces que me pidas Vuela verde luz, que sale de tus ojos esa luz que alumbra la distancia entre tú y yo Para los hijos de problemas no hay nada mejor que vivir Más allá del miedo, más allá del daño, de los agujeros en las manos Somos agua y tarde o temprano todos nos evaporamos Cuídate y cuida a tus hermanos, cuídate sus labios si fueron lo más suave que has probado No querrás solo recordarlos, no querrás no ser recordado Vuelva a llover por dentro y fuera soleado Vuelva a plantearte si el camino es adecuado Porque creo que olvidaste el porqué antes de haberlo encontrado Porque creo que hay mucho más bueno que malo Así que no llores, mi vida estoy a tu lado Aunque me pesen los días, aunque me quede doblado Vuelva a ver de luz, que sale de tus huele a ver de luz Vuelva a caja, producción y sección LV Resort Parito, parito La distancia entre tú y yo Vuelva a caja, producción y sección Dinámica Dinámica Ya